Recorriendo las partes más hermosas de Aguascalientes, estamos en uno de sus municipios, en Rincón de Romos, un municipio con poco más de 100.000 habitantes. Estamos aquí caminando sobre las principales calles y sobre todo sobre los principales atractivos turísticos de este municipio. Acompáñame para que los conozcas y te den ganas también de venir a estar haciendo lo que nosotros, comiendo y disfrutando de lo lindo en Rincón de Romos. Comenzamos el recorrido en la parroquia del Santo Patrono, el Señor de las Angustias, festejado cada tercer domingo de enero. A él se le encomiendan miles y miles de devotos de todo el país que piden por su salud. Vienen de Zacatecas, Aguascalientes, de Asientos, Luis Moya, incluso hasta de Durango también vienen personas. Esa es veneración al Señor de las Angustias, los milagros que tienen hacia él. Nos trasladamos a Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, para conocer el Museo de la Insurgencia, un lugar donde reviviremos los acontecimientos históricos más importantes de la Guerra de Independencia de México. La esencia del museo en sí es que lo transporta uno al pasado. Ahí se da uno cuenta de las vivencias, de lo que sucedió principalmente históricamente a las personas que estuvieron aquí viviendo. Los jefes insurgentes estuvieron aquí los días del 24 al 26 de enero de 1811. En esa estancia hubo una junta de guerra donde fue depuesto del mando de la insurgencia Hidalgo y se lo pasaron a Ignacio Allende. Por esa razón el lugar se hizo histórico y el motivo principal porque el museo se fundó. Ya después de haber recorrido el Museo de la Insurgencia, pues como que ya después de tanto caminarnos y un poquito de hambre, imperdible, nos ha recomendado la birria de Rincón de Romos. Así que iremos al centro de la ciudad y nos echaremos unos ricos tacos. Después les platico cómo fue. El negocio tiene desde que es el mercado, desde que se hizo el mercado como alrededor de 45 a 48 años. Mi abuelo fue el que inició el trabajo, después lo siguió mi papá y ya ahorita nosotros. Para terminar no hay nada mejor que probar una nieve de garrafa, hecha de manera artesanal y toda una tradición del municipio. Tengo vainilla, guayaba, limón, fresa, de coco, de nes, de la que quieran, pues les puedo hacer. ¿Y las preparas tú o quién las hace en tu casa? Sí, yo preparo todo. ¿Cuál es la que más nos recomiendas que nos comamos hoy? La de guayaba y vainilla. Disfruté muchísimo de este recorrido. Los invito a que lo visiten y que lo conozcan por ustedes mismos. No hay nada más. Gracias.